Se pasean con los pañuelos verdes, las manos, lamentablemente no tuvieron los pantalones o la falda para votar en contra de su gobierno. Feminismo de cartón fue lo más suave que se escuchó en los pasillos del Congreso. Parlamentarias de oposición reaccionaron indignadas, ya que tras ser aprobado en general, la extensión del posnatal de emergencia no se transformará en ley y debe regresar otra vez a la Comisión del Trabajo. Este es un gobierno de cartón. Creo que hoy día, más que nunca, un gobierno que se autodenomina feminista le demuestra a las mujeres del país que no es un gobierno que está con las mujeres. Esto ha sido una falta de respeto. Este gobierno de feminista no tiene absolutamente nada. Se pararon acá a decir que las diputadas de la bancada feminista habíamos rechazado. Querían avanzar con un proyecto de ley que lo único que iba a lograr era generar falsas expectativas en las madres de Chile que hoy día están esperando certezas. Implicaba jugar con la salud mental. La divergencia parlamentaria se produjo porque la propuesta del gobierno extiende el posnatal hasta el 30 de noviembre. Pero la oposición desea que el beneficio continúe hasta fin de año, lo que implicaría desembolsar más de 10 mil millones de pesos que por ahora no tienen el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Se presentó una iniciativa para extender el posnatal hasta diciembre, lo cual se hizo con facultades del Congreso Nacional que no están apegadas a la legalidad vigente. El posnatal de emergencia es un beneficio creado en pandemia, el cual posibilita que unas 27 mil madres o padres con niños menores puedan seguir cuidándolos mientras dure la alerta sanitaria que mantiene vigente el ministerio.